Mujer Uy, mochila papu Humo salvador Uy, mochila dos Si alguien debe decirlo Márcala ahí Se debe una culata ahí Estaría mal Una culata No he visto La mochila Malios está Déjame acuerdo Márcala ¿Dónde estoy yo? Ahí voy hijo de tu pinche madre No te la marques a la verga No, pura verga no te la voy a marcar No mames we No, no te la verga No voy a la verga Que verga eso Hay que te culata we Ahora se pone los mucs a la verga Para pedir we Ibi Sí, Simón Y vi Dos más we He visto tres mochilas Dos wey Pura verga que te vas a decir dónde está Me gira, me gira Ya wey deja de llorar Me vas a hacer llorar a mi también Jajaja Y wey La verga jefa wey me hace llorar La verga wey Que buena wey El ciclope El... El... El lojón wey La verga El lojón De la punta wey La novia limpiaron ahí ¿no? La novia limpiaron ahí ¿no? Está cayendo un paquetazo en Crater Fields Hijo de su madre ¿No cayó nadie aquí o si hay raza wey en el pozo? Mmm... Yo no he visto nadie wey de nada No Extendido de SMG ¿Aguien le sirve? No, necesito... El Chimpat si jalo wey me hace falta para... El M20 Papu wey Necesito una buena mira wey Si... Ahí está compadre Aquí es mira 4 Aquí... Aquí traigo una mira 4 califico Es que te agarró un buen... Edificio para mi pues Traes una mira 3, te la cambié por la 4 Es que no traigo nada, ni un attachment wey Aquí es mira 4 wey Está bien, está bien amigo, ahorita... Uhlala Ahorita voy, uhlala Chulada Es el costo de perderse el tiro al principio Pues no, no Se merma el luteo intenso amigo A la verga wey, esto es bien lejos Si ya se acercó a la verga wey Pero aquí, bueno, ahí donde dejé la marca Donde dejé la marca de la caja Hay una SKS también Puede ser, como no Por si les... Ahí está el Cheekpad También hay una Mini 14 Perfecto Ya si quieren mirar pues yo traigo una en cada arma de 4 pero pues... Ya estuvieron aquí en el... Coliseo este, en el... Si, ahí ando yo Y ahí está la mira 4 wey Piso... ¿Dónde estaba la mira 4 y él? En las gradas En las gradas En las gradas En las gradas En el noroeste Mochila, mochila Quiero... Uhhh ¿Está muerto? Está muerto Está muerto Está muerto, aquí a la verga No hay muy pie No hay que tener que tomar el palero ¿Dónde está el palero? ¿Dónde está el palero? ¿Dónde está el palero? ¿Dónde está el palero? Si mon ¿Qué? Otra mochila nivel 2, mira A ver, así lo que hago con la miota Ah, la perga Entonces la race va a venir después Un Skag o un M416, ¿no han visto por ahí? Negativo Oh, yo también quiero Digo, no, no es cierto, no quiero Yo acabo de retirar un Skag aquí, Ariel, con 200 balas Te la dejo marcada aquí Oh, su puta madre, me está inolado el pinche aire, me está muriendo de frío, güey Ahí en el 7, güey Problemas de primer mundo, amigo En el 7, ahí está Y me voy a subir a bajar A subirle, güey, se dice A bajarle el velado, amigo Tiraron de la colina, ahí A ver, sí En el 7 te dejé marcada la 4, no si quieres Es más, te voy a llevar el carro para que vayas por allá Dos mochilas 2, güey Dos mochilas 2, sí Te lo juro, güey Te lo juro que hay dos mochilas 2 Una arriba de la otra Aquí hay una mochila 3, mamón Aquí hay una mochila 3, mamón Alos, si ven una mira 3 ¿Cuál es tu marca, Samir? Bocachas La azul marino El 7, Samir La azul marino Y este pinche dato vino a chingar Ah, no, aquí está No veo a nadie acercándose todavía Todo está luteado Todo, todo, todo Bueno, es mi lista de No, pues Bocachas Realmente Bocachas Arriba lleva lazos, eh Simón, en Crater Para allá Simón Ya Una mira Y una bocachas Es lo que más hace falta Mira 3, 4 Yo trae una mira de 4, güey Jalo, güey Y... Y una bocacha ¿De qué? ¿De sniper? No, de asalto Trae una de sniper Y un cargador extendido sniper Que no ha estado usando Porque no ha encontrado Ningún sniper Si, yo también tenía todos los attachments Y nunca encontré nada De mi booste Uy, yo lo encontré Si no lo había visto Enseguida esta mochila Nivel 2 Chafados A la R Si, ya trae mochila El puto, güey Me hubiera quedado con la Pichi Thompson, güey Con esta, güey Güey, a la R Si es cierto Todo está looteado Bueno, quiero dejar El cargador extendido Con el SKS A ver el SAMU Y un SKS Fokashi Cargador extendido Jalo la mira 3, ¿no? ¿Dónde está el SAMU? Entrada Sí, la haría Ah, el cargador extendido Ahí está, güey Están tirando ¿De dónde? ¿De dónde van yo? De... 3.30 Norte De arriba 3.30 Dejo el careco Dejo el careco Uy Ahí está la antena Sí, se me están tirando También, también Pero no tengo mira Para devolverle, güey Ok A ver, es a mí Un carro ¿Algún carro? ¿Ese carro de quién es? Güey, ese enemigo Es enemigo Aquí, 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 aquí Vienen ¿Dónde está? Acá Se iban a llevar el picapón Que está acá abajo, güey ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey? Ya, ya se fueron, se fueron Están tirando de arriba, güey Están tirando al norte 20, güey Norte 20 Sí, pero necesito la mira, Sammy Viene una camioneta Norte, norte Norte, norte Viene una camioneta, güey Va subiendo el... Aquí está, güey Aquí está, güey Ahí viene un buggy Viene un buggy Viene un buggy Tira la mira No puedo tirar hasta que el tenga, güey No No Verga, se vuelve Volteándole de la camioneta ¿Dónde está, güey? Fierro Me voltearon, güey ¿Dónde? A la arriba, me están tirando, güey ¡Ah, ya la arriba! Ah, ya vi un buggy volteado, güey ¿Dónde están tirando, güey? Ahí arriba, ahí arriba Hay otro, güey Quítate, quítate ¿De dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Facha Hay un vato ¿Dónde? Allá, güey La marca Uy, están tirando, están tirando, están tirando No lo veo, güey Allá arriba Está tirando del cerco Pero... Ah, ya vi, ya vi Lado izquierdo Ahí está Ahí está La moto, güey Ahí la marca, ahí la marca Ahí va la moto, güey ¿Los en los de la moto o son otros? No, son otros Sí, son otros Ah, OK Están tirando de acá De tangar a aquel, careco Ahí va la moto, perrió otro Izquierda carejo, derecha carejo El hangar está tirando ¿Dónde está el Sammy? No, allá abajo Allá arriba están Más estamos tirando los de arriba La moto Sí, pero te estoy diciendo que los de la derecha De la hangar de allá abajo están tirando para acá Ni un balazo están dando para acá, Mario Si no quieres, pues no Ah, bueno Ok Ahorita va a ser muy conocido Si están tirando ¿Me dieron? Sí, sí están tirando Sí están tirando El bubi que pasó por aquí ahorita Y nos tenemos que ir Sí, vámonos Vámonos a él Vámonos por aquí, dieronos al monte nuevo Yo no fui a suerte, se ha subido otro Ya, valió madre Al serga, Malio No hizo caso a la instrucción Por aquí no, güey A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? Pues aquí no, muévete a la izquierda de perdida Que no te den primero que nada, güey Aquí vos sigas a mí Vos sigas a mí Malio También no puedes ir por ahí, güey Voy, 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 voy No, no estoy con toda rebanada Fuga, fuga, vámonos, vámonos Y el compito Chup, veo que hay un pack Uhhh El compito que está pagando un tiro, güey Le está tirando el pack, güey Hay gente en el pack Ah, okey, okey Hay un pack aquí arriba, güey Sí, pues pues tenemos que ponernos a... A ver, te voy a agarrar a estas casas, güey ¿Qué es este? Chine, chine, chine La carretera, vámonos Ahí están, güey, chine ¿Los viste? Rápido, rápido La carretera 275, 275 Rápido, la carretera La carretera, vámonos No pierdan el tiempo aquí Hay que ganar Hay que ganar ahí atrás Ahí adelante, güey La ubicación Saca de la vuelta por la izquierda, güey 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 Ah, dónde vamos, es el centro, güey Estoy diciendo el Sammy, amigo Por eso, amigo ¿Dónde quedó el Sammy? Tiene que ir al centro del círculo ¿Dónde de mí, amigo? Tiene que ir al centro del círculo, amigo No, verga No voy a un control, amigos Tranquilos Error, dejarme lo que a la tierra No, me quedo La opción, amigo, él estaba al volante. Esta de aquí. Trucha, trucha. No, no pinchería. Llega a la casa. No, no, no se mamó. Al modo, güey. Ni un disparo al carro. No, amigo, no voy a dar a nosotros. La verga, la verga, la verga. Están disparando de arriba, creo, güey. Sí, eso, moto, qué pedo. De todos lados están tirando, güey. Ah, del techo también, güey. ¿Quién venía en moto, güey? Nosotros no, güey. Unos compas, güey. Todos son compas, güey. Ahí a la granja están tirando. Sí, de arriba están tirando, güey. Con este que de atrás también, güey. Del 200, güey. Suroeste. De allá, güey. Norte 60. Ahí tengo marcado un squad. Ahí están, güey. Están pedo el tiro hecho. Ya huyó. ¿Hay un T-7-6-2 de sobra, güey? ¿Cuánto se ocupa? Pues las que se hacen buenas. Tengo 60 que te puedo dar. Ok, aguántame. Déjame, güey. Porque aquí tengo un vato enseguida que tenga mismas armas y... Me huele a que está la creando lo mismo, güey. Ah, güey. ¿Dónde estás? Paquete, cayó. Aguanta, 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 Anthony. Ahí está. Aquí estoy. Vamos a tirar punto rojo. ¿Dónde están las balas? Ah, ok. Paquete, Anthony. A ver. Ahí está. Ahí cruzando la calle, güey. Uy. ¡Logurgo! No me cierro, no me cierro. Pórense nomás, güey. Tienen que bajar aquí a dos, güey. ¿Dónde están tirando? Las zonas más para adelante. El 205. 205. Hay una casa de ladrillos. Viene un carro por 330. Una línea roja, güey. Simón. Ahí está un vato. En esa casa está un vato. Se bajaron en 300, güey. Simón. Se bajaron en 300. Los armas no me dejan. Bien, vienen a pie, güey. Bien, a pie. Es donde estamos nosotros, güey. ¿Quién está cubriendo ese al 300? Yo no, güey. Yo veo ese 300 de aquí, güey. Bien, a pie. Bien, a pie. Aquí en la avenera hay otra. En el hangar de... Aquí a 300, a pie, viene. Está tirando uno en la calle ahorita, güey. Ya lo vi. Ahí está. A la derecha de ese en la cara está otro. Y a la izquierda venía otro de ese. Atrás de nosotros. En el 160 viene alguien bajando, güey. Ya lo vi, güey. Va subiendo en un barco, güey. Sí, mamá. En la barda. En el seco de la mina está, güey. ¿Ya se subió? ¿Están ahí en la casa? Sí, ya se subió. No costó la verga. Se lo culiaron a gente allá, güey. En el 185. En un buggy. En un buggy. Viene la zona, güey. Tenemos dos güeyes en... Aquí viene el buggy, güey. Ahí viene la zona, güey. Zona, la zona. Muevanse, el 150. El 150, muevanse. Tenemos que cortar dos parros. No se aguantan, güey. De acá. Brucha con los vatos de arriba, güey. Arriba, arriba hay gente. Ahí se está moviendo. Ahí arriba. Arriba, arriba en 170 y raza, güey. Zona, los de arriba. Zona, los de arriba, güey. Zona, los de arriba, güey. Aquí viene cruzando la calle 1, güey. Cuarto. Viene la zona. Enfrente hay uno. Viene la zona, viene la zona. Sí, bueno, ya lo vi, ya lo vi. No trabo balas, güey. Malios, devuelve. Malios, estás abierto, Malios. Estás detrás de nosotros. Aquí es la parte más segura ahorita, pero... Tengo que poner el tiro, güey. Corren, 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 güey. Se tienen que meter, güey, al área. A la izquierda hay uno, Sammy. No lo veo ahorita. Aquí a la derecha pegadito tenemos uno. En el 175, tenemos dos. Ya lo vi. Sammy, ¿qué pedo? ¿Qué haces parado ahí, güey? ¿Se cayó el Sammy? Estás cuidando. Aquí dentro de la carretera tenemos a un güey. Malios, tienes uno a la derecha, güey. Este bato me va a gastar casa. Sí, sí, sí. Pero Malios está muy pegado para allá, Malios. Está solo, güey. De las casas que veníamos hay gente, güey. Está pegado a ellos. En el 125, güey. ¿Y qué no estás haciendo allá? Ok, aquí hay... Hay gente aquí adelante, Sammy. Vamos, güey. Hay gente, gente, gente. Carguen, porque hay gente aquí enfrente. Si vamos a cruzar hay que hacer pegarse el tiro de volada, güey. Ya, 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 ya. No se cruza allá, güey, porque están cruzando de la derecha. Oye, la verga. Me están disparando de la derecha, güey. Sí, pues. Están muy lejos los vatos. No están nada, güey. No, no, no. Aquí están en corto, güey. Oye, ve, ve, ve. Ya me van a tumbar, güey. 170, 170, 170. Ey, allá... 35, 50 hay gente. Ahí está una, una, maldito. Ey, no se ve la puerta, culero. Ey, acá atrás, acá atrás. Ey, acá atrás. Número, número, número. Me estoy curando. Carro rápido, carro rápido. Se pararon aquí. Se paró aquí, se paró aquí, se paró aquí, se paró aquí. Eh, del lado izquierdo, del lado izquierdo. Aquí están, aquí están. 55, 55, aquí están. No he traído más que 30 balas, güey. Uy, me están disparando de la derecha, güey. ¿De qué quieres, güey? ¿De qué quieres? Yo traigo balas. 762. Güey, pero ¿dónde, güey? 9 milímetros, 9 milímetros. Para, para. Estoy cubierto. No, 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 no. Estoy en corto. Estoy dentro de una casa. Malio, tú, tú. Malio, tú es con el Ariel, güey. Aquí hay 9 milímetros donde estoy yo. Aquí hay 9 milímetros donde estoy yo, güey. Ah, güey, güey. Uy, 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 uy. Ahí está llegando una camioneta donde están estos vatos. Tienen que venir para acá, güey. El 50, encima del terraso. Están tirando humos, están tirando humos, están tirando humos. Número. Ahí, en el 50. No, 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 no. No le doy. Ahí está. Está ocurriendo hacia la derecha, en el 60. Ahí viene la zona. Baje 1. Ya está llegando a la zona, güey. Aquí viene gente, aquí viene gente, viene gente. ¿Dónde está aquí, dónde está aquí? Aquí, 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 aquí. Aquí hay uno aquí, güey. No veo el otro. Eh, Sammy, en tu derecha, Sammy, en tu derecha, Sammy, en tu derecha. Ahí donde vas. Ya los vi, ya los vi, ya los vi. Escucho, ¿por qué puede estar uno a la izquierda, eh? Sí, me estoy tratando de ubicar a ver si hay alguien, pero no. Ahí está uno, güey, tirado. ¿No lo ven? Déjalo, 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 güey. Está vivo, está vivo. Déjalo, pues, tienes que ver dónde están los demás, güey. Ya, mí, ya se delató. Granada, árbol seco. Árbol seco, está tirado. Le di, le di, le di. Ahí lo bajó. Ahí lo bajamos, güey. Listo, pollito. Puedo, pon una bola, pon una bola. Pollito. Bien rifado, eh. Bien rifado. Bollito. Bien rifado. Bien Gracias.